¿Con qué preguntas enlazas la conversación para que vaya para allá? O sea, ¿cuál es la pregunta que va a la cara? Sí. ¿Cuál es la pregunta que te lleva a la cara? ¿Por dónde lo vas llevando? Pues es que es un trabajo. Sí, claro que voy a decir. Es un camillo. Es sin improvisación. Es uno poniendo como pequeños señuelos que la vayan llevando como... No, que sea familiar. No, pero qué... Como que no se dé cuenta que estamos hablando acá y después se despierta en pelota. O sea, como, ¿qué pasó? Y también es muy charro cuando uno forza los temas, ¿no? Que uno ve que no hay avance, no hay avance. Y de la nada, eso ya se está como prendiendo, ¿no? Como para justificar que cualquier comentario es zafado. Ay, no, pero perdón, yo no soy así. Yo no trae esto, borracho, me metí una moteliada. No, pero uno esa pregunta la tiene clara desde la 6 de la... Uno está despilando y no tiene clara esa pregunta. O sea, la salida realmente es ir a ver cómo lleva uno a... Pero ¿será que el verbo de un man sí logra eso? ¿O la vieja también desde el principio sabe que va para allá, pero ella juega? Estamos claro, estamos absolutamente claros. Porque es que el verbo de un man es muy poderoso. Que la vieja diga, no, no estoy pensando en eso. Y el man sin coritas para camellar, este man me convenció. No, no, estamos claros, la mujer desde las 3 de la tarde sabe que usted va a motelar con usted. Y que no va a motelar con usted. Es que si yo fuera... Y eso no cambia en ningún momento, por más que... Usted no, sí puede cambiar para no. Ah, no, claro. Sí, cualquier boba que uno diga, ah, no, ah, no. Pero si sale con un no, no usted lo dice. Ah, no, 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 no. Se va sufriendo hasta las 3. Sí. Y lo peor, es que uno está convencido que va a decir que sí, hasta las 2. No, y ahora que cierre en el bar a las 3, y uno es mirando, me quedan 10 minutos y esta vida no ha dicho nada. Es que se ve uno muy derrotado para el taxi, como, ay, gracias, lindo, nos vemos. Hasta que solo hasta cuando se va el taxi es que uno dice, no, no se hizo nada. Unos 7 años que se va a motelar. Y ya se va a devolver. Ya va a ir ganoso. Pero ya se mandó un mensaje. ¡Gracias!